Lo que no es un tema aparte es que ha habido polémica hace una semana o una cosa así con un evento de Ibai, con el último en pie, iba a decir el último hombre en pie, pero me van a funer en Twitter, el último en pie. Que hubo un movidote ahí curioso, que si Tongo, que si no sé qué, que si no sé cuánto, pero bueno, primero que nada, ¿qué os pareció este mini eventillo que hizo? Decepcionante. Ni lo he visto. Ya lo hicieron. Yo entiendo, justo me lo vi ayer. ¿Quién ganó? Abby. ¿Y cuánto aguantó? Con cuatro, seis, siete, ocho horas, por ahí, no lo sé. Pero igualmente, el formato está bien, entiendo lo que quisieron hacer, pero era todo muy plano. O sea, realmente era muy aburrido. O sea, vale, es aburrido que se queden de pie siete horas, claro. Pero las pruebas que iban haciendo para que se fueran cayendo y tal, era como muy aburrido. Da una vuelta sobre ti mismo en un cuadradito así, y si tocas el cuadradito, te vas fuera. Obviamente, pues, se fue fuera, y es como, vale, ya está. No sé, muy aburrido, tío, muy aburrido. Y yo lo vi en vídeo, no lo vi en stream, no me quiero imaginar la peña que lo vi en stream. En stream fue un coñazo. Yo lo puse un segundo, y mira que, para mí, la primera prueba era la más interesante, porque pusieron ahí unas cajas, y dijeron, bueno, si os salís, os podéis coger la caja que queráis. Es como, bueno, por lo menos tiene ahí una tentativa, que puede ser que hay un premio loco ahí, un poco de juego mental y tal, pero a partir de ahí, todo fue una degeneración gigante. ¿Y salió alguien por la caja? Sí, pero en las cajas, en todas las cajas, había papel higiénico o nada. Y es en plan, habría molado que al menos en una hubiese algo interesante para que de verdad hubiese un juego mental. Sí, 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 sí. Que alguien de los que se quedó dentro diga, no, tío, tenía que haber salido por la caja. Sí, eso habría estado bien. Han habido cosas, no sé, tío, a mí me parece un poco equiste el evento. Y se notaba que era full improvisado, en plan de, bueno, los ponemos ahí, hablamos de mientras y les hacemos pruebas. Si hacen una prueba súper tonta, la verdad, no quiero llamar de otra forma, y bueno, perdiste. Adiós. Sí, sí, sí. Como muy... Le faltaba show, le faltaba show. No sé, tío. Yo me puedo imaginar que durante el periodo de tiempo de dos, tres horas, tal, pues sea más aburrido. Pero en el momento en el que uno se va, o pones ahí la tentativa y la prueba, que sea más show. Le faltaba mucho, tío, en mi opinión. El concepto es bueno y hay formas de hacerlo entretenido, sin duda. Pero sí, como estáis comentando, parece que fue un... No, además, yo desde mi punto de vista también hubiese molado que... O sea, sé que no querían hacerlo demasiado con el tema del esfuerzo físico, pero seis horas de duración para el ganador me parece extremadamente poco. Seis horas puede estar casi cualquiera de ti. Tendría que haber sido o infinito, bueno, infinito entre comillas, o en plan un plazo más largo del tiempo, o un plazo menor, pero con más pruebas y más dinámico y más pa, 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 pa. Acción, acción, acción. Al final quedó algo intermedio que no acabó de ser largo, no acabó de ser una prueba como tal, en plan dices tú, guau, mira todo el tiempo que ha aguantado, ni tampoco fue algo entretenido que dijiste tú, jaja, mira todo lo que está pasando. Es que me parece loco, o sea, igual yo no las aguanto, pero seis horas de pie, yo pensé que duraría mucho más. A ver, hay que tener... Que tampoco podían ir al baño ni nada. Ah, vale, vale, vale. Y que tenían, o sea, y una de las... Porque en cada cierto tiempo pasaban un bol con un papelito, uno se quedaba eliminado y el otro pues tenía o putadas o beneficios. Y uno de los beneficios era sentarte tres minutos, quitarte los zapatos, hacer sentadillas, ir al baño. Y claro, ahí se bajó lo demás. Yo siete horas sin ir al baño no aguanto. Ya, pero me refiero si está la jugada de poder ir al baño, que te pueda tocar y todo eso lo hace más gracioso. Lo me hace más interesante. Pero si no, si el evento se ha hecho como, a ver quién es el que aguanta más tiempo en pie y va de a ver quién sale antes del cuadrado, entonces el evento lo es enfocado de una manera incorrecta. Porque no estás haciendo de a ver cuánto puedes aguantar de pie. Es todo lo contrario, es a ver quién supera las pruebitas que te estoy poniendo. Me parece que no lo han hecho del todo bien y varios participantes comentaron que se veía todo muy priorizado desde dentro, que no sabían las siguientes pruebas, que las pruebas las fueron haciendo de carrera. Sí. Y bueno, visto lo visto, se ve que el equipo de Ibai está bastante cargado, en general, de demasiado trabajo y no dan. Bueno, a ver, luego la movida que hubo con el ganador. Con el ganador, que fue un poquito happens. ¿Verdad? No os quiero... Mira, justo eso a mí me moló. Porque parece que va a ganar uno, pero plot twist en cualquier momento puede ganar otro. Pero ¿para qué estás haciendo todo el tema de las tantas horas de pie si al final va a terminar siendo así? Sí, aleatorio, sí, exactamente. La gente decía que se merecía ganar Neil, ¿no? Sí. Todo el mundo estaba quejándose de eso. Sí, sí, sí. Por merced... A ver, que al final no fue injusto, pero... Pero no acabé de entender, perdón, es que me ausenté un momento. ¿Cómo que se lo merecía ganar otro? ¿Por qué? Mira, ¿no fue objetiva la victoria? No, mira, cuando Abby quedó eliminada, en el último momento dijeron, vale, tienes dos cajas y tienes que hacerle adivinar a Abby cuál no tiene nada para ganar tú realmente. Y ahí estuvo el juego mental de que Neil tenía que jugar mentalmente con Abby y con las cosas que decía para que ella eligiera la caja donde no había nada y poder él de verdad ganar el premio. Pero no tiene sentido si Neil era el que más estaba aguantando. Ese fue la polémica, en plan que cuando él ganó, lo que ganó fue el derecho a saber cuál de las cajas tenía el premio y hacer que Abby escogiera la caja que no. Y al final escogió la que sí tenía el premio y bueno, pues ganó ella. Esto es terrible. A ver, está guay, la idea está guay, pero no enfocada en el sentido de que... Pero esa idea la habían presentado previamente. ¿Había un panel en Skype? No, 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 no. No, 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 no. No hubo panel, nada. Yo soy Neil y apuñalo a Ibai, ahí, eh. Y me rebozo en su sangre. Bueno, hay que decir una cosa y es que Ibai le envió un WhatsApp a Neil diciéndole que viendo lo que había pasado, que le sabía mal, que si quería le daba 30.000 él también. ¡Ah! Pero Neil lo negó. Ahí lo negó. Ahí lo negó. Sí, yo también tengo una cosa. Obviamente, es que, ¿qué te van a decir? Si a ti, Rodik, yo te digo, hostia, Rodik, me sabe mal que no ganaste, quieres 30.000 pavos, tú obviamente me vas a decir que no. Sí, es una cortesía que sí. Y si dices que sí, vas a quedar fatal. Efectivamente, te los daría, pero Neil lo dijo, digo, si le digo que sí, me los daría, pero probablemente no me hablaría en mi vida, ¿sabes? Sí, 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 es que es literalmente... Yo con mis dos cojones, sí, Ibai, dame los 30.000. Sí, pues le dices que sí y que no te vuelva a hablar, para que te traten así, tío. Es que... Hombre, a ver... Hay que sobrevivir en Twitch España. A ver, en el punto de que... Pero Neil... Neil, una persona como Neil, no es que a 30K le vayan a salvar la vida, la verdad. Ni a ninguno de los participantes, ni a ninguno de los participantes. O sea, si fuese gente random de la calle, sí. Fue un poco happy. No es libre. No. 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 Gracias por ver el video.